Hola, bienvenido al capítulo 333 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Todos los viernes, aparte de publicar este podcast, también envío un correo electrónico. Y en el correo de la semana pasada hablaba de que tenía una cuenta de ahorro, más bien llamada una cartera de ahorro, en Investment. Y muchos me habéis preguntado un poco sobre ella y que contara un poquito más. Así que he aprovechado este podcast para hablar un poco sobre Investment. Que, por cierto, que si no recibes mi correo y estás interesado en recibir más información de finanzas personales, lo puedes hacer en quieroserrico.com barralista. Bien, pues hoy voy a hablar de Investment. Hacía tiempo que no hablaba de ninguna plataforma de inversión ni ninguna empresa que se dedicara un poco al mundo este de las inversiones. Facilitar las inversiones a nosotros, a pequeños ahorradores. Así que hoy te voy a hablar de Investment. Investment en el artículo que acompaña este podcast vas a tener un texto, vas a tener muchísima más información de la que voy a compartir hoy en el podcast. Hoy en el podcast simplemente te voy a hacer un resumen, te voy a dar los datos más importantes sobre Investment. Que, por cierto, este capítulo no está patrocinado por ellos, aunque si quieren hacerlo pues también tienen la puerta abierta. Eso sí, si accedes a Investment a través de alguno de mis enlaces, los enlaces que te voy a dejar en las notas de este capítulo, esos enlaces son enlaces de afiliado. Es decir, que si te das de alta a través de ellos, tú no vas a notar ninguna diferencia, pero yo me llevaré a una pequeña comisión. Y dicho todo esto, venga, vamos a analizar un poco esta plataforma. ¿Qué nos ofrece? Investment empezó un poco siendo un roadblock advisor. Un roadblock advisor como algunos otros que existen en España o como existen en otros países. Pero a día de hoy tiene lo que podemos considerar ocho productos de inversión diferentes. Ocho sería contando así uno por uno de una forma detallada, de una forma bastante amplia. Si los agrupamos, pues básicamente son tres productos. O cuatro, bueno. Es un poco difícil establecer una clasificación, te los cuento. En primer lugar tenemos un producto de ahorro que se llama cartera de ahorro. Luego te hablo un poco de él. En segundo lugar tenemos fondos de inversión indexados. Fondos de inversión indexado con un sesgo de ESG. Es decir, de responsabilidad social corporativa. Bien, pues eso. Es un producto, son dos. Cuéntalo como quieras. También tenemos ETFs. Exactamente lo mismo que antes. ETFs a nivel global y ETFs con un sesgo también de responsabilidad social corporativa. Luego tenemos una cuenta KIT, una cuenta para menores de edad. Y planes de pensiones. Planes de pensiones también, eso. Planes de pensiones normales y con criterios ESG. O como ponen ellos, ISR. Que básicamente es eso, inversión sostenible. En las carteras KIT también puedes elegir si quieres un sesgo de inversión responsable. Bueno, pues entonces estamos hablando de 8 o 9 productos, aunque realmente son 2 o 3 productos los que nos ofrece. Pero antes de hablarte de ellos, hablarte un poco quién puede ser su cliente. Vale, para planes de pensiones, que es un producto para España, para clientes españoles, pues es eso. Un plan de pensiones para españoles, que ni siquiera tiene, o por lo menos hasta donde yo sé, no tiene planes de pensiones si estás en el País Vasco. Que tienen eso, su fiscalidad especial. Las cuentas KIT, las cuentas de menores, pues son para menores. Y luego los fondos de inversión y los ETFs, pues son más o menos para el mismo público. Si estás en España, mejor es un fondo de inversión, porque tenemos unas particularidades fiscales con los fondos de inversión. Lo cual en España, pues es mejor invertir en fondos de inversión que invertir en ETFs. Simplemente por un tema fiscal a la hora de vender. O mejor dicho, a la hora de traspasar. En el resto del mundo, pues lo mejor es tener un ETF. ¿Por qué? Bueno, pues normalmente son un poquito más baratos y tienen algunas ventajas muy pequeñas. Es una ventaja muy pequeña, muy sutil, pero que lo hace más ideal para este tipo de inversiones que los fondos de inversión. En España, esta diferencia, como es tan pequeña y los fondos de inversión, pues si tienen esa ventaja fiscal, mejor fondos de inversión. Vale, pues estos ETFs son contratables en casi cualquier parte del mundo. Cualquier cliente, si estás en Latinoamérica, si estás en cualquier otro sitio de Europa, los puedes contratar. No los puedes contratar si estás en Estados Unidos, Australia, Japón, Hong Kong y algún país que sea considerado paraíso fiscal. Si ese no es tu caso, pues sí puedes tener un ETF o invertir en ETFs a través de Invesme. Bien, vale, pues tenemos eso. Los tres grandes productos. Cartera de ahorro, fondos de inversión y ETFs y planes de pensiones. Empecemos por la cartera de ahorro. La cartera de ahorro es un producto que creo que no hay nada parecido en el mercado. No es que sea algo demasiado novedoso ni exclusivo, pero nadie lo está ofreciendo como ellos. Es algo parecido a un depósito a plazo fijo o una cuenta remunerada, pero no es nada de esto. Realmente es un fondo de inversión. A un ETF, eso nos da un poco igual el mecanismo que haya detrás. Si estás en España, pues será un fondo de inversión monetario. Esto quiere decir que invierte en productos de renta fija a corto plazo en los que es imposible perder dinero o prácticamente imposible perder dinero. Por eso es un producto de ahorro, no es de inversión. ¿Y qué nos están ofreciendo a día de hoy? Pues a día de hoy hay dos carteras de ahorro contratables. Dos carteras diferentes. Una en euros y otra en dólares estadounidenses. Y esto es un poco lo que comentaba en el correo, que para el ahorro, para ese fondo de emergencia, no para todo tu fondo de emergencia, pero sí para una parte pequeña o de ese dinero que necesitas más a medio plazo o que puedes necesitar más a medio plazo, una cuenta de ahorro es un producto ideal. Vale, pues en este momento en euros nos están dando una rentabilidad del 2,4% y en dólares del 4,3%. Estas tasas de interés están ligadas a los tipos oficiales de los bancos centrales, del Banco Central Europeo o de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Ya sabes, cuando oyes las noticias que han subido los tipos de interés, pues esto automáticamente está relacionado. Que lo bajan, pues también. No es un depósito a plazo fijo que te prometen esta rentabilidad a un año y que después si cambian y suben los tipos de interés, pues te quedas con la rentabilidad mala que tenías. O si bajan, pues tienes ventaja, ¿no? No, aquí cada mes o cada cierto tiempo, en principio eso, se va actualizando según lo que van diciendo los bancos centrales. Bueno, no exactamente con lo que van diciendo, sino que como está referenciado, pues automáticamente vas a tener esa rentabilidad. Si vas a invertir en euros, el límite mínimo son 1.000 euros. Desde 1.000 euros ya puedes contratar una cuenta de ahorro o cartera de ahorro, como le llaman ellos. Y para dólares estadounidenses necesitas 5.000 dólares. En ambos casos, este dinero está cubierto por el Fondo de Garantía de Inversiones de España. Si lo comparamos con un depósito, bueno, pues aquí la rentabilidad no está asegurada, sino que ahí está sujeta a esas fluctuaciones. También, como es un fondo de inversión español, lo puedes contratar como un fondo de inversión, te puedes aprovechar de la fiscalidad de un fondo de inversión. Es decir, que si luego quieres invertir ese dinero, pues no vas a pagar impuestos por el dinero que ganes. Y eso por la rentabilidad que estás sacando, no vas a pagar impuestos, al menos de momento, salvo que retires el dinero, vamos. Y un aspecto también muy importante es que no tienes ningún tipo de compromiso, atadura o plazo, plazo mínimo. Lo puedes contratar y cuando necesites el dinero, lo retiras, tardará lo que tarde, 3-4 días, que es un poco lo habitual en fondos de inversión. A los 4 días, como mucho, puedes tener el dinero en tu cuenta corriente. Bien, pues este es su primer gran producto, el producto de ahorro, la cartera de ahorro. Luego tenemos el tema de la inversión. Y en inversión, como hemos dicho, tenemos los fondos indexados y los ETFs y los planes de pensiones, incluso la cuenta KITS, la cuenta de niños, que todo funciona más o menos parecido. Es un road advisor, es un gestor automatizado de tus inversiones. Tú, haces un pequeño test, ahí se determina cuál es tu perfil de inversión y en función de ese perfil de inversión, te asocia una cartera, una cartera tipo a tu perfil. Más renta fija, más renta variable, más de esto, más de lo otro. Bueno, lo que se determina un poco en función de tu perfil. Y a partir de ahí, pues tu dinero se invierte. En el caso de los fondos de inversión, el mínimo para invertir son 1.000 euros. Necesitas eso, 1.000 euros. Si inviertes a través de ETFs, necesitas 5.000 euros o 5.000 dólares. No es lo equivalente, sino como mínimo puedes invertir directamente en dólares. Al igual que pasaba con las carteras de ahorro. Y si fueses a contratar un plan de pensiones, el mínimo de un plan de pensiones de Invesme, que aquí supera con creces a casi toda la competencia de road advisor o a toda la competencia, es que el mínimo son desde 250 euros. Con 250 euros ya puedes abrir tu cuenta. Bien, pues esto es un poco todo lo que nos ofrece. Y en cuanto a los mecanismos de inversión, pues eso es lo que te estaba contando. Esto es un road advisor, es un sistema en el que según tu perfil, pues está todo automatizado. Tú ingresas, vamos a poner una cantidad, 100 euros. Pues según tu perfil, si tienes un perfil más arriesgado, pues me lo invento, ¿vale? El 60% va a renta variable, de la cual la mitad es un fondo y la otra mitad es otro fondo. Y el otro 40% pues si divide en tres fondos de renta fija, más o menos. Así es un poco como funcionan todos los road advisors. Cada uno utiliza unos fondos diferentes, pero el mecanismo es exactamente lo mismo. Y los costes. Todo esto, por supuesto, tiene unos costes. Igual que todos los road advisors, igual que el fondo que te contratas en tu banco, también tiene unos costes. Tienes costes que en muchos casos no los ves, simplemente pues es como si tu fondo perdiese un poco de rentabilidad, pero tú no lo ves. Pues cada día va perdiendo un poco o de vez en cuando pues pierde un poco, pero tú no lo ves. En este caso, la mayoría de road advisors son mucho más transparentes y cuando te cobran la comisión, la ves, te le emiten, te dicen, te hemos cobrado tanto. Bien, pues la gestión, todos estos costes de investment dependen un poco del tamaño de tu cartera. A más dinero tengas en investment, menos te cobran. Pero aún así, sus comisiones son de las más baratas del mercado. Más o menos comparable a otros road advisors, sí. Algunos te ofrecen unas condiciones un poco más baratas, es cierto. Pero las de investment son competitivas. Entonces, dependiendo del producto, la cartera, puede ser entre un 0.3 y un 0.6, depende si es un ETF, un fondo de inversión y esas cosas. ¿Y qué más te puedo contar sobre investment? Bueno, pues simplemente que es una forma excelente de invertir. Una forma muy pasiva, una forma nada complicada. Tú transfieres tu dinero. Bueno, primero tienes que abrir tu cuenta con todos los trámites que eso implica. Es bastante sencillo, es todo online y no implica demasiado tiempo. Pues igual que abres una cuenta en cualquier otro servicio, simplemente que aquí hay que validar tu identidad. Es decir, que tienes que subir tu documentación. Luego haces tu transferencia inicial para, bueno, pues ese mínimo que te pide. Y a partir de ahí puedes ir haciendo, o mejor dicho, deberías ir haciendo transferencias periódicas con la cantidad que tú quieras. Entonces, haces esa transferencia y te olvidas. Ya has elegido tu perfil, ya lo habías elegido. Y ellos, en función de tu perfil, distribuyen el dinero como se ha establecido. Y así funciona InvestMe y así funciona la mayoría de RoboAvisor. No es lo mismo que si inviertes con un broker, que entonces pues metes tu dinero, pero después tienes que seleccionar el fondo, el ETF o las acciones que quieres. No, aquí ya es todo automatizado. No tienes que hacer absolutamente nada. Y eso es la gran ventaja de este estilo de inversión. Sé que no es para todo el mundo. Habrá gente que quiera estar más pendiente, que quiera analizar más en detalle sus inversiones. Si eres de estos, un RoboAvisor no es para ti. Pero, si lo único que quieres es invertir tu dinero, obtener una buena rentabilidad o la rentabilidad que nos ofrece el mercado, sin complicarte, sin tener que estar leyendo, informándote. No, simplemente quiero saber lo básico, mi dinero, sé que está invertido, sé que está a buen recaudo y que voy a conseguir la rentabilidad, la mejor rentabilidad posible. Pues un RoboAvisor es el producto indicado para ti. Y InvestMe cumple a la perfección todos los requisitos de un inversor exigente. Y no solo nos ofrece el que podemos llamar su RoboAvisor, sino nos ofrece el mismo producto o el mismo mecanismo, mejor dicho, en planes de pensiones, en cuentas también para niños y como su producto estrella, lo que yo considero su producto estrella, la cartera de ahorro. Te estás preguntando, ¿y que abro la cartera de ahorro en euros, que la rentabilidad es más baja o la abro en dólares, que la rentabilidad es más alta y todo esto? Pues mira, no lo sé, porque si la abres en euros vas a tener esa rentabilidad asegurada. Si la abres en dólares, sí, la rentabilidad en dólares la vas a tener, pero después también está el tipo de cambio. A lo mejor cuando vayas a pasar tus dólares a tu moneda local, pues durante este tiempo el cambio no te ha favorecido y rescatas menos dinero del que habías puesto. Es posible. También puede pasar justo al contrario. Y aparte de ese 4,3% de rentabilidad en euros, si el tipo de cambio te favorece, pues la rentabilidad se puede disparar. Por supuesto, si no estás en Europa, si no estás en la zona euro, no te va a quedar otra. O mejor dicho, lo más recomendable es que lo hagas en dólares. Y bien, esto es un poco mi análisis, mi opinión sobre Invesme. Y creo que este tipo de inversión es ideal para muchísima gente, tanto sus carteras de ahorro como el robo albaisor. Y con esta reflexión final ya me despido. Te deseo una meravillosa semana y nos escuchamos la semana que viene. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.